cómo está mi amor finalmente un besito cuéntame cómo te sientes por acá esta premiación ahí me siento muy feliz porque tú sabes una experiencia primero premio que estoy participando ha sido la más buscada aquí por la prensa no la más viral tú sabes y cuéntame que cómo va con tu carrera que viene en camino me gustó la canción que vas a cantar esta noche así está súper con mi amigo chavo míralo aquí compartió también cómo está ese corazoncito cuéntame dime la verdad lleno de amor no está ocupadito no está libre ahora te va a hacer una pregunta difícil ahora qué tal lo de tecachis es cierto no tecachis 69 no por acá un gusto verte si no me habla de mi vida personal tranquila a mí no me interesa tu vida personal para nada analizando tu vida musical de dónde vienes a dónde estás estar en un escenario como éste qué significa para ti para mí significa mucho porque hubiera mucha gente que me dicen que yo no podía me entiende ahora están consumiendo mi música háblame del nuevo tema escuché el ensayo me gustó la canción es algo diferente a lo que venías haciendo si muy diferente tú sabes lo estoy haciendo por mi niña te quiero ganar un nuevo público hacer cosas bien cantar música limpia para que los niños y cualquier persona lo puede escuchar cuáles son tus metas a dónde quieres llegar donde te vislumbras muy lejos quiero matar tienes el talento para hacerlo claro claro gracias no ni para atrás ni para mirar